¿Quieres dejar este puesto? Por supuesto, yo voy a seguir trabajando y ya me voy a titular todo el torneo. ¿Cuál ha sido lo que has encontrado en este torneo para encontrar esta regularidad? Primero que nada, la confianza que me dio el entrenador al poder demostrar que puedo ser titular. Y bueno, la confianza de los compañeros y que se me están dando las cosas. Además, te están dando los goles el viernes, miércoles dos. En el segundo, llama la atención por la distancia. ¿Qué intentas hacer? ¿Si intentas tirar? ¿Qué intentas hacer en ese lugar? La verdad es que en esto, sabemos que Dio Hernández juega muy adelantado. Cuando veo la pelota ahí, obviamente, uno piensa tirarla, pero jamás me pasó por la mente que la pelota me iba a salir ahí. ¿Qué pensaste cuando viste la pelota ahí? No, bueno, ya. Grité de locura al gol, pero sí ya viendo el gol después, ni yo mismo me la creí. Profilio, pero la corregidad siempre se te da, ¿no? Llevas dos golazos ahí. Sí, contento con eso. De hecho, yo estaba bromeando con Chuicó, no por eso el festejo con él. De que iba a hacer el gol ahí, porque ahí se me dan los juegos y mira, ahora hice dos y el segundo golazo. Y producto de estas buenas actuaciones que has tenido, Miguel Herrera confesó de que en esta jornada particularmente y desde atrás has estado siguiendo puntualmente a jugadores y mencionó tu nombre. En esto, de pronto, el tema selección, el tema de que, pues, el nivel que llevas y que Miguel confiesa en el clima, te estás siguiendo motiva, me imagino. Sí, claro, contento con eso. Lo único que me queda es hacer bien las cosas en mi equipo y el entrenador de la selección sabrá si me llamo, ¿no? Pero, obviamente, me llegara a llamar, lo tendría que aprovechar al máximo. ¿Es difícil cuando se habla de que ya tiene una base, de repente, Rogelio, que los espacios quedan muy pocos para estar en la selección? Sí, por supuesto, sabemos que tiene mucha gente de confianza, pero todo puede pasar de aquí al Mundial. Falta mucho, pueden venir cosas diferentes, hay que trabajar y que todos tienen las puertas abiertas ahí. ¿Qué tal, Rogelio? Tienes en la banca a un jugador que era candidato para ir a la selección nacional y hoy no hay forma de que alguien diga que te puedan quitar aquí de esa posición para dejar a Gerardo, ¿no? Hoy te has afianzado completamente con ese lugar, dejando fuera a un hombre que era candidato para ir a Brasil. Bueno, yo, la atención es que me fijo más en mi trabajo. Si era candidato o no, Jerry, yo creo que pueden pasar muchas cosas. Yo lo que me tengo que enfocar es en hacer las cosas bien en mi trabajo y me voy a seguir tomando para el equipo, que es lo más importante. ¿Por esos momentos que has tenido, Rogelio, es la mejor campaña que has tenido aquí con eso? Pues hasta ahorita sí, ya en siete partidos, digo, tres goles, lo que hice en un torneo cuando me llame el balón de oro. Esperamos que no sean los únicos tres y que pueda ser más o asistencia. Y bueno, lo más importante que gane el equipo y tener el cero atrás. Y para muchos dicen que Cruz Sos está llevando el paso de campeón, prácticamente líder en todos los departamentos. ¿Ustedes cómo toman ese aspecto? Mira, antes de hoy en esto no hablamos mucho de eso. El equipo viene, llega los días lunes y empieza a trabajar al de cero. Sabemos que es partido a partido. Lo hemos demostrado en las fechas que van. Nos preocupamos mucho cuando ya fuimos a Cancún y vino Puebla y nos hizo ver los errores. Gracias a Dios fuimos a sacar los puntos, pero tenemos que seguir trabajando y que falta mucho para esto. ¿No se habla por el tema de que a veces el profesor ha estado arriba, en latos y demás, y de pronto el campeonato no se da? ¿Se habla para evitar ese tipo de malas inercias o de experiencia? ¿Hay que hacerlo en la cancha y no dejarlo arriba? Sí, el equipo es un equipo más duro ya. Se habla de dos o tres jóvenes que a lo mejor todavía no habían jugado a la liguilla, pero el equipo viene, te digo, de menos a más y no nos preocupamos por eso. Sabemos que lo importante no es llegar primero, sino llegar muy bien a la liguilla, que al fin y al cabo es lo que vale, no va a valer la pena que hayas hecho o reto récords de puntos si no eres campeón. ¿Qué hacer para mantener ese ritmo, para llegar bien a esa fase final y para conseguir el objetivo que buscan todos los equipos sin decaer ya avanzando más las obras? Ah, mejorar, mejorar. Sabemos que también se nos viene otro torneo, que en lo cual el profe sabrá qué movimientos hacer, pero el equipo quiere seguir sumando de tres puntos y más en el estadio azul, ¿no? Entonces sabemos que vamos a tener partidos más difíciles, pero el equipo, te repito, viene de menos a más y esperemos que siga haciendo las cosas bien. No volverse loco. Esa es la clave, te digo, no somos ahorita, no nos creemos los mejores ni los peores cuando lleguemos a perder, espero que nos quede. Tenemos esa gran ilusión de terminar invictos, pero te repito, paso a paso que los 22 jugadores que somos tenemos conscientes. ¿Qué esperan este sábado ante Toluca? ¿Son ustedes los dos equipos que están hasta la punta de la tabla? Un partido muy bueno, sabemos que Toluca juega muy bien, que Cruz Azul va a estar mostrando que también va muy bien, que va a ser un partido parejo, entonces ahí el que sea más inteligente y aproveche las oportunidades que tengan va a salir victorioso. Ahora dicen cuentas pendientes, esto de la guía pasada, sé que a lo mejor no están en las mismas instancias, pero buscarán revancha, ¿no? No, ese es lo mismo, como tú me dices, no lo tomamos como revancha, pero sí como un partido muy importante. De aquí se va a derivar el a lo mejor poder tener un muy buen colchón, ya que les llevaremos seis puntos al segundo lugar. Y te repito, se viene el otro torneo, pero no, como revancha. Rafael, pero en lo personal, te ha tocado varias emigraciones ayer y a la Católica. ¿Siempre son difíciles estos partidos para ti, encararlos, tratar de demostrarles que tienes el mejor ahora en esta liga? Sí, siempre es difícil. A mí se me hace un equipo muy bueno, más con los gobernadores que tiene. La verdad tengo cierto aprecio para cómo juega Ciña, que es para mí el mejor 10 play en el fútbol americano. Pero te digo, yo soy de Brasil y le tenemos que ganar y sabemos cómo marcar. Esos partidos que no te quieres perder, el uno contra el dos, los dos vienen jugando bien. ¿Puede ser el ciudadano más importante que se juegue ahí? Es otra vez que eso no está. Sí, a lo mejor, te repito, los partidos han sido difíciles, pero por los puntos que llevan y los que tenemos nosotros, va a ser una parte muy buena y nadie quiere perderse ese juego, todos quieren estar ahí. Por eso el equipo viene trabajando bien y bien metido para el sábado. Rafael, ¿qué opinas sobre el nuevo protocolo que va a poner en marcha la liga en el fútbol? ¿Es posible sostener un partido cuando haya gritos o actos racistas en contra de los jugadores? ¿Pero qué ha pasado últimamente con algunos futbolistas aquí en el fútbol americano? No, bueno, yo creo que ahí debe haber cierto respeto para todo el mundo. A mí ya me pasó una vez que me hicieron incriminar en algo de racismo. Soy de las primeras personas que no me gusta ser así y no por 10 aficionados van a terminar el partido. Entonces, yo creo que el directivo de la misma gente se dará cuenta que no viene al caso de estar diciendo cosas racistas en el deporte, más en el fútbol. A ti me imagino que esa situación te incomodó mucho, ¿no? ¿Sabes que te acusaron de esa situación? Por supuesto que sí, me molesté mucho. De hecho, el entrenador era el profe Mesa y él me conoce, los compañeros que tenía. Jamás he sido así, nunca he dicho nada de eso. Y por eso me molesta mucho que hablen, porque no sabes cómo lo va a tomar el mismo compañero. ¿Es bueno que sea este primer paso? Hoy la federación presentó en León, se presentó en Pachuca. ¿Es bueno que la liga tome este primer paso en tratar de establecer este tipo de reglamento? Bueno, personal para mí, sí. Usted tiene que cortar eso el tajo. México tiene que demostrar que todos somos respetuosos y más como es la gente aquí en México, ¿no? Entonces, yo creo que por 10 personas que hayan dicho eso no van a tachar a toda una afición por racista. Entonces, yo creo que ahí está muy bien eso. Gracias, profesor.